El futuro de miles de soñadores en Estados Unidos se enreda cada vez más. Los Dreamers esperan que las autoridades estadounidenses trabajen en una ley que les permita mantenerse en este país mientras siguen viviendo aterrados por un futuro aún bastante incierto. El tiempo se termina para cientos de miles de jóvenes soñadores. Que como María, quien llegó a Estados Unidos a la edad de tres años, teme por su futuro en el país. Queremos un camino a la ciudadanía, algo que me permite ir a trabajar, ir a la escuela en paz, que proteja a nuestras comunidades y nuestras familias del riesgo de ser deportadas. Junto a unos 10.000 jóvenes que manifestaron frente al Congreso el pasado miércoles, el legislador demócrata Luis Gutiérrez denunció la falta de acción por parte de la administración del presidente Donald Trump. Nosotros vamos a hacer un acto de desobediencia civil, denunciando los procesos ante este Congreso que no incluye una ley de soñadores. La decisión, no obstante, también pone en riesgo el funcionamiento del gobierno estadounidense. Los legisladores demócratas quieren que se incluya una legislación que sustituya la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, dentro del Proyecto para el Presupuesto de la Nación. Los republicanos, en su mayoría, se oponen. El plazo para tomar una decisión vence en marzo. DACA no va a ser parte del proyecto. Lo dejamos muy claro. Trataremos con DACA en la primera parte del próximo año. Este es un proyecto de ley de financiación, no un proyecto de ley de DACA. Sin embargo, los demócratas temen que después de las vacaciones y con el presupuesto del año aprobado, los republicanos pierdan el interés por aprobar una ley que proteja a los soñadores. El presidente Trump nos desafió. Hagan su trabajo, aprueben una ley. Bueno, aquí estamos, tres meses después y no se ha hecho. El presidente Trump parece dispuesto a enfrentar el cierre del gobierno antes que ceder a las peticiones demócratas. Los demócratas quieren cerrar el gobierno porque quieren que cualquier persona entre a nuestro país. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.